El partido en marcha Raúl García ¡Y allá va! ¡Y allá va! Casemiro Modric Cristiano Ronaldo La buscar por ese lado Atención, ahí está el gol ¡Viene! El grito de la gente exageró la acción Y no fue de tanto peligro Porque pasa lejos la pelota del arco Pero lo dejaron maniobrar solo ¡Qué solito cabe! ¡Y allá está! ¡Salvo el arquero! Cristiano Ronaldo ¡Y peguele! ¡Peguele! ¡Quinzo minutos! ¡La pelota la roba! ¡Aquí se viene con la pelota! ¡Pichado el segundo palo! ¡Allí va el centro! ¡Va! Se queda con la pelota ¡Bien para el arquero! ¿Cómo recuperó? ¡Con silencio! ¡La que pudo! ¡Y estuvo cerca! ¡Sacó! Prefiere el cambio de frente ¡Raúl García! Si le hacen bien, buen contraataque ¡Solo perfectamente habilitado! ¡Ya está habilitado! ¡Ahí está! ¡Con fin responde el arquero ¡Y levanta el corner! ¡Y no defino! ¡Allí va el centro! ¡Va! ¡El corner se viene con el frontazo! ¡Atención! ¡Centro! ¡Líctor! ¡Centro! ¡Cantina! ¡Y pégale! ¡Pégale! ¡A buscar por ese lado! ¡Así va el centro! ¡La pelota venía para la posición! ¡No podía controlar! ¡Tres 30 minutos del partido! ¡Morata! ¡Se lo comió! ¡Fabio Cuentrao! ¡Campiona! Radio libre, señores. Atención, Lerbó, pegar esa pelota. Cristiano Ronaldo. Habrá tiro de esquina otra vez. Va al centro, va. Vergesia. Pitaron el segundo palo. Le quitaron limpio. Horrible lo que acaba de tirar. Saque desde el arco. Rápido, veloz. Un error increíble de la defensa. La perdió. Vergesia. Buen chiste, primero de este hombre. Casemiro. Morata. Atención, tiene su gol. Un atrevido. Morazo. Gol. 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 Cristiano Ronaldo. Señoros y señores, habilitado. Vergesia. Gol. 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 Relm. Gol. Gol. Belm. Gol. Gitziahua. Gol. 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 El otro la roba. ¡Y peguele! ¡Y peguele! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Histólico! ¡Gol! ¡Nunca visto! ¡Gol! ¡Fabilitado! ¡Ay! ¡No me hizo línea! ¡No! ¡Yo pensé que había roto líneas! ¡Quince minutos! Habrá tiro libre Aquí no hay centro, aquí hay arco Allí va Tapó el arquero Mira el tiro Salve el arquero 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 Un delantero más Saca la pelota Salve el arquero Salve el arquero Atención Señoras y señores, habilitado Gol 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 Se iba para el bar, el para el arco Que bien En el amague Treinta minutos, segundo tiempo Casemiro Casemiro Y vuelve a perderse el gol Se salva de milagro Gol ¿Por qué no le decís que era paring con los petardos? Gol 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 Ha terminado el partido. Qué penoso final, Kela. Kela. Realmente.